Bueno, en el día de ayer se produjeron fuertes vientos en la zona andina, con lo cual se produjeron voladuras de techo, tanto en edificios públicos como en viviendas familiares. La gobernadora me instruyó para que tengamos, realicemos distintas acciones para poder subsanar estas pérdidas materiales. De hecho, he tomado contacto con el intendente en el día de ayer, de San Carlos de Bariloche. A las 20 horas ya se había hecho un relevamiento, más o menos había 53 viviendas con voladuras de techo. Hoy por la mañana muy temprano retomamos la comunicación y se iba a continuar con el relevamiento para de esta manera saber precisamente de cuánto estamos hablando. Y paralelamente, hemos ya enviado en el día de la fecha un camión con chapas y nylon para poder realizar esa asistencia. Esto es un trabajo interministerial, estamos trabajando en forma conjunta con protección civil, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia, con el municipio y con la delegación del ministerio en zona andina. De esta manera, entonces, podemos trabajar de una forma más eficiente y organizada. Bueno, se comenzó a trabajar rápidamente por parte de la provincia. ¿Cuáles fueron algunas de las indicaciones de parte de la gobernadora para este trabajo? No, es básicamente que estemos presentes y asistiendo en forma permanente. También hicimos lo propio con el director de comisiones de fomento, quien en el transcurso de la mañana está pasando el parte de los daños que se produjeron, digamos, en las comisiones de fomento. Y de esta manera poder articular las acciones necesarias para llevar a cabo todas las acciones tendientes a cubrir, digamos, las pérdidas materiales ocurridas como consecuencia del viento. Bueno, ¿y se tiene algún panorama a esta hora de cuáles son las zonas más afectadas por el viento? La zona andina, principalmente. He tomado contacto con el intendente de San Antonio, quien me ha dicho que no se registraron pérdidas materiales. Así que estamos focalizando toda la atención en la zona andina. Bueno, y por último preguntarle, ¿cómo se está organizando esta cuestión de ayuda y toda la labor que se está haciendo desde la provincia? No, en este momento lo que se hacen es los relevamientos correspondientes en la ciudad y en función a eso, obviamente tenemos que esperar que cese un poco el viento porque no podemos trabajar si el viento persiste, pero sí el relevamiento es fundamental y a partir de ahí el trabajo en conjunto con las distintas áreas para ir llegando con la ayuda en tiempo y forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!